Pero no Trevor, Steve He's our wounded hero right now I gotta cozy up to him, calm him down Just get me out So where do you want to go? Right from the hill No mames, tuve que esperar a que terminara la estúpida llamada innecesaria wey Para poder decirle al idiota taxi que me llevara a mi maldito destino cabrón, no mames No pinches mames Yo creo que hubiera llegado más rápido manejando yo wey Sí, porque yo podía haber ido manejando en lo que este verga iba hablando por teléfono Compré un smoking en Pondsboy para asistir al centro de Cata No sé qué chingada madre Papá llegará pronto a no sé qué puta madre Tengo quien me lleve, será mejor que consigas un smoking chingón Tenga tu madre, chamaquito de mierda Huerquillo, vamos a comprar un smoking baby Saber un traje así, pero que además wey, señores Nah, esta madre Es como el que siempre traigo wey, no mames Uno chido, uno chido, uno caro wey Ah, verguísima wey En short Con traje y con short No es que estos son nada más los sacos Los trajes son estos Es lo mismo wey, es lo mismo Es lo mismo A ver, por acá Smoking Ah, este se parece a James Bond, señores Miren, este cuesta mucho más solamente por la pinche corbatita Miren, no mames, wey, no mames Pero está elegantioso Vamos a comprarlo wey Soy bien pinche millonario wey Hay que gastarse la pinche morraya del sueldo wey Miren, vamos a comprarlo wey Get in the back, Pop Ah, viene en limosina este vato Por lo menos no voy a tener que manejar wey A stretch lima Oh, that's pure class, Jim The Oriental Theater on Vinewood Boulevard Open the champagne, Jim Woohoo, me and the big dog getting our drink on Hey, hey, where are you going with that? Woohoo, my dad's a movie producer O sea, no mames Voy a tener que estar paseando como pendejo en esta madre Verga, lo salté Ah, está bien wey Qué wey va a tener que estar paseando como el que está pendejo Y andar soportando a las mamás de ese Jimmy wey Jimmy Neutron Vea la alfombra roja Esto es lo importante No creo que el recorrido fuera importante wey ¿Qué pudieron haber dicho ahí? Pura pendejada wey Bueno, gracias Jim ¿Dónde están las chicas? Uh, están en casa ¿Cómo la ven? Verguísima, aquí no salen los subtítulos, eh ¿Cómo la ven? Creen que uno de repente así de la noche a la mañana ya aprendió a hablar inglés o qué pedo Gracias Antonio Dime bien y caliente Hey, es Lazlo en la carpeta roja de Meltdown Algunas grandes estrellas, unos bonitos vestidos Vamos a ver algunos vestidos de la noche Vamos ¡Lo hicimos! Salma ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Tal como tú, features ¡P expression! Yo la mayroso Puede ser un vieja padre Pero soy un padre Con vicepresidente En el Coche en la art Le Theatre En Binewood Boulevard Nos vemos Ahí, gracias ¡Pillitos! ¡Bien! Mi guest Mr. Richard, si, si te preocupes por un segundo. Soy Laszlo de Famer Shame, pero hago un acto en el lado. Estaba preguntando si... Oh, sí, por supuesto, debería venir a verme, chico. Creo que tengo un proyecto que sería perfecto para ti. Oh, eso es fantástico. Es llamado La Closet. Realmente moderno. Pervert. No, no, no. No, no, no. She's lying, ¿qué? Nunca he tenido una cirugía. Milton, hi, sorry por ti preocuparte. Quick pregunta, se va en aquí. Muy bien. Me encanta, me encanta el escenario. Gracias mucho, me aprecio. Cuando... Cuando tú era ese polar bear y tenías que comer tu bebé, siento que... Ok, pendejo, pendejo. Que fue emocional, ¿qué? Solo que me agarró. No, tengo que ir, gracias mucho. Lo siento, lo siento. Vamos, 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 vamos a ir. Ah, Laszlo. Oh, chico, vamos, chico, chico. ¿Dónde está ella? Parece que ella te ha ido. ¡Ey! Espero que no estés demasiado tarde. No me faltaría por todo el mundo. Devin, ¿qué diablos estás haciendo aquí? ¡Ey! ¡Qué película, ¿eh? ¡Meltdown! ¡Felicidades, Mikey! ¡Nos lo hicimos! ¡Ey! ¡Nos vamos a dar una foto, ¿eh? ¡Tú, yo, el productor orgulloso! ¡Such un placer trabajando con ti! ¿Ves ver? Yo estaba aquí, como tu esposa. Parece que estaría en casa. ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Yo me voy en el Ferrari! ¡Estás pendejo, güey! ¡Vámonos, papito! Tienes dos minutos para sacrificarte por tu familia, pendejo. ¡Chinga tu madre, maldito Devin! Es que ese hijo de puta dejó encerrada a mi vieja, güey, en la casa Pero no sé exactamente qué es lo que hay dentro de la casa Si algún perro asesino, güey, o se está incendiando, qué pedo Pero saben qué, güey, todo vale verga porque voy en un pinche Ferrari, güey, excelente ¡Eso es solo un niño de película, ¿verdad? No es un gángster o algo No, no es un gángster, es tan extremadamente rico Dice que tiene todas estas conexiones, seguro que es solo hablar Eso no es un carro de familia ¡Vale, Jimmy! Hay que esconder. Voy a encontrar a las niñas Hay vatos con armas todas las que están en casa ya está de huevos puto la mataron qué pasó misión fallida porque amanda murió pues si no me dieron tiempo de llegar antes de que llegara ya le habían disparado ya sé seguramente tengo que sacar el arma güey o sea no no golpearlo no intentar matarlo a golpes sino dispararle desde la puerta para que así ya no le dé tiempo de matarla perfecto pero te pinche loca a dónde papi qué pasó misión fallida porque tracy murió y mate a la hija güey esa era la hija no mames la hija de su reputísima madre que no se quitó güey es que se sista cabrón güey amanda como quiera que sea como está de ladito no hay pedo puedo dispararle a su agresor sin ningún problema el problema es tracy perra estoy oculto supuestamente oculto wey y el hijo de puta me disparó el medio o sea no mames es para que me escondo si de todas maneras me van a romper la madre la verga andale perra asómate cabrón quiero ver quiero ver cómo te asomas te cargó tu madre carona asómate no era él el que quería dispararle pero está bien wey vale madre el caso es que alguien muriera eso es lo importante le di en la cabeza no más venga venga despeja al exterior no mames wey al exterior no cabrón hay casi no hay lugar en donde cubrirse frac frac wey escuché claramente que aventaron algo de metal supuse que era una puta granada dispara al imbécil que haces wey porque te trepas no mames qué pedo contigo maldito pendejo cabrón pero si quisiera prepar menos a huevos tendría que presionar x pero como ahorita no quería trepar me ahí sí como si nada un bumbum te fue el hijo de su puta madre maldito parkour que se que se carga el hijo de su chingada madre y todo un deportista de un deportista extremo no mames parkour en su más extrema expresión wey te digo es puta madre wey este también bien 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 y escondernos aquí verga bien asómate perra asomados beach asomados este mala decisión hacerme caso solo espero que vuelvas a hacer la misma estupidez maldito trevor de mierda por favor wey hazme ese paro mierda wey a la virga wey de donde puta madre salió cabrón de donde putas pinches vergas madre salió yo les voy a contestar wey de la puta nada cabrón porque ahí en el maldito minimapa de mierda no aparecía ningún enemigo puta entonces de que verga sirve el maldito radar wey si no me va a mostrar a nadie a la verga y lo peor es esto wey que me aparecen desde acá wey puta hueva wey puta pinche hueva ¿saben qué? piensa la verga todos chingar su madre jale perra que? no mames aún no tengo que darle como 50 mil balas para que se mueran y este verga nada más de un cachazo lo maté jaja voy a la puta porque se tenía que incendiar todo este pedo ahí está bien 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 moríos bitch moríos aquí hay un hijo de puta escondido wey tú de dónde verga saliste wey es lo que les digo cabrón salen enemigos de la nada wey con tal de cagarme la puta vida al infierno papi venga chingar su madre ve con tu familia wey ya quise un desverga acá afuera wey voy por el botiquín que está acá wey están pendejos ustedes venga ahora sí wey ya estoy bien sanito cabrón después de que me habían mamado toda la pinche vida wey tres veces me mataron wey me mataron wey me mataron wey me mataron wey me mataron me mataron me mataron no, no ¿qué fue eso? ¿alguien ahí? voy a empezar a disparar jajajajaja tío qué eh venga ya te gusta ya venga . te mismo anda yo ました pues principals indicse si si Qué pendejada esa güey Creo que el vato se compró La edición limitada La edición veterana ¿Cómo puta madre que se llamaba? Veterana o Hardenet ¿Cuál verga fue el que traía los gogles? Era Modern Warfare 2 Creo que era el que traía Los gogles de visión nocturna Si comprabas la edición súper especial Así bien poca madre Venga papi, cuando quieras cargar Eso es chingado Vengo a mi casa, Lester ¡Mi casa! Entonces le pedí a Amanda y a los niños Deberían salir por unos días Me odio decirlo Pero Perry Weather no es seguro En excusas de venir y matarte Ni siquiera es Devin Weston No estoy buscando perspectiva, Lester Vieron después de mi familia Bien, bien No sé qué decir ¿Esto cambia donde estás En el depósito de Unión? No, no Vamos a ir a eso Debería que se quede más Eso es inteligente Me encuentro en el unión de Strip Y le daré la palabra A Frank y a Trevor Excelente Pero pues bueno señores Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Mientras tanto Espero que les esté gustando este pedo Recuerden darle like favorito Suscribirse, comentar y compartir También recuerden seguirme en Twitter Y darle like a mi página de Facebook Y también seguirme en Instagram Los links como siempre señores Están abajo en la descripción del video Yo soy Rame Cadenas Este cabrón es MyCode Y esto es Grandefauto5 Y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!